¡Ay, mis hijos! Por las calles de mi aguas calientes Dicen que sale una clorona loca Por las calles de mi aguas calientes Dicen que sale una llorona loca Que corre por aquí, que corre por allá Con un cigarro prendido en la boca Que corre por aquí, que corre por allá Con un cigarro prendido en la boca A mí me salió una noche Una noche de carnaval Moviendo bien la cintura Como iguana en un matorral Le dije pare un momento No mueva tanto el motor Le dije pare un momento No mueva tanto el motor Y al verte un gran espanto ¡Ay, compadre, te sojocón! Y al verte un gran espanto ¡Ay, compadre, te sojocón! ¿Qué me coge? ¡No te coge! ¿Qué me agarra? ¡No te agarra! ¡Qué me coge la llorona por detrás! ¿Qué me coge? ¡No te coge! ¡No te agarra! ¡No te agarra! ¡Qué me coge la llorona por detrás! ¿Qué me coge? ¡No te coge! ¡No te agarra! ¡No te agarra! ¡Qué me coge la llorona por detrás! ¡Para la gente de corazón alegre! ¡Con bachugos, mi hermano! ¡Y con bachugos! Por las calles de mi Aguascalientes Dicen que sale una llorona loca Por las calles de mi Aguascalientes Dicen que sale una llorona loca Que corre por aquí, corre por allá Con un cigarro prendido en la boca Que corre por aquí, corre por allá Con un cigarro prendido en la boca A mí me salió una noche Una noche de carnaval Moviendo bien la cintura Como iguana en un matorral Le dije para un momento No mueva tanto el motor Le dije para un momento No mueva tanto el motor Y al ver que era un gran espanto ¡Ay compadre que sofocón! Y al ver que era un gran espanto ¡Ay compadre que sofocón! ¡Que me coge! ¡No te coge! ¡Que me agarra! ¡No te agarra! ¡Que me coge la llorona por detrás! ¡Que me coge! ¡No te coge! ¡Que me agarra! ¡No te agarra! ¡Que me coge la llorona por detrás! ¡Que me coge! ¡No te agarra! ¡Que me coge la llorona por detrás! ¡Que me coge! ¡Que me agarra! ¡Que me coge la llorona por detrás! Ay, mi amor